¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que he hecho El campamento madero en reguliche No sé si me va a dar la economía Para hacer A subir sin telar Es imposible que sí De hecho De hecho me ha sobrado Matar a este búfano Vamos a dejar esto Los dos ahí Y los otros ahí ¿Cómo está para Anax se gana? No sé No voy mal pero Pronto para decirme Bien vikingos Nos ha faltado vikingos La verdad Nos ha faltado vikingos A ver Vamos a explorar una Aquí tiene que haber un par de pesetas Yo diría que aquí hay una En este cuadrado Uy Y la otra aquí No me quedo Houser Escape Llave Estás colado No vive el javirico Yo sí Presta atención Aquí hay culpa que nadie ha visto Jejeje Eh Vamos a ponerlo más ahí Ahora Cuatro No han subido ellos Así que no voy a meter el segundo puerto O sea el tercer puerto Vamos a priorizar Flechi Y comida Tío Si estoy pegado al azul Y no es tan feudal Pobre azul Pobre azul Me da pena El azul Está donete Donete Y no tiene delar Ay 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 Lucio Ay Qué cosa Qué cosa más rara Que el río está tan pequeño Que se ha hecho un puerto fatal Estamos muy cerca Cuatro puertos A ver En verdad Si tiene cuatro puertos Seguramente La primera La primera ronda La puedo hacer ¿Eh? De los cuatro Qué ratito Es el azul De un pobre Mil quinientos Me da un poquito de pena No voy a engañaros El verde está haciendo también agua Haz telar por favor Estos son los típicos vídeos Que luego me llega la gente En los comentarios Y me pone Ese mil quinientos Es más flojo De los mil quinientos Que me encuentro yo No Lo dejas aquí Y te esperas a subir De edad Cuando subas de edad Lo Cuando subas de edad Lo Lo mandas a explorar El centro O sea cuando hagas el transporte Y el flechil Ya tiene que meter El tercer puerto Ya Tiene que meter Estar Estar Dos Eh Ha salgado a la pesca El azul Movimientos de mil quinientos Me la he escondido por ahí Se va a querer colar Por aquí Sí Se va a querer colar Uff Qué liado el azul Serio Se ha quedado Uno de vida Mira hay dos Que podemos hacer One shot Risa malévola Voy a hacer telar Y nos metemos Cuatro aldeanos Y el escape Y ya subimos Gracias los aldeanos Qué chicha eh Llega el momento Llega el momento Uhhh 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 No El verde ha subido No A por él Venga corre Los he mejorado Toma Doblete ¿Dónde vas tú? Vídeo ¿Dónde vas tú? Vídeo 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 A la Vídeo Vídeo Como mola la galera Se me crea super guay Igualito que los Tiene que dar tan capet Voy a traerme la aquí porque seguramente me tengo que Llevar más aldeanos ¿Por qué no cogéis esta pesca? Blame to me El verde está más fuerte que el vinagre Esto es cuando termina Voy a empezar con un monasterio Para coger reliquias A ver, el azul está fastidadillo No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no El azul me va a odiar Esto lo tengo claro Ponerle un grupo de controlar el transporte siempre es buena idea Porque así sabéis siempre donde está Vamos a romper los puertos azul Así esto no es una amenaza Mientras acumula Nada más No quiero hacer balística de momento No quiero priorizar primero Quiero priorizar primero Y voy a empezar a coger piedra como un loco A ver, dos reliquias más guay, eh No, uff, no se da cuenta ni nada Están��� 3 Br 2016 Y ya está, en el 이미 antesador No, tres, que posee la región Ya está, en el ya en large, muy rica vamos a lucharlo porque si hacemos que los números de galera son bajos los blotes son mucho más efectivos y ahora vamos a mejorar la de piedra y balística on the way y empezamos a granjear en nuestra base y en breves en breves castillamen lo que estamos haciendo la de piedra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Empieza el laguerino No quiero perder el agua porque si perdemos el agua me van a reinventar toda la base De momento voy a hacer esto ¿Te voy un lote rápido con el canal? No puede ser una de las esperanzas De esta Ni esta Ahí está Tiene muchos puertos Por eso Dicho esto Faka, estás subiendo ahí Si sube el amarillo, está muy bien Si está subiendo el amarillo Mete el blote rápido y yo ya dejo el agua ¿Tú full agua? Dejo el agua Te da mal el bizantino Tiene que hacer puertos más cerca Este es heavy plug y ahora tiene que haber hecho la verdad Ya, nosotros full transición a Tengo cuatro reliquias además Así que nice Tenemos un más cuatro ataque Ready Ay, castillo Me ha metido No, encima me llega el TC Tengo que hacerme un castillo El azul sigue haciendo el longbots Así que eso es bueno Pues está invirtiendo en agua Y nosotros ya no Vamos a ir de pines Joder mía Tú la que hay liada Vaya, timing De timing De momento Cuando me da un blote rápido Eso está hecho Voy a intentar subir ya Vale, nice Nice Otro brulote rápido Paca, brulote rápido Para hacer esto Tengo que hacer todas las tecnologías todavía Uf, tocas, tío, del azul En verdad lo que me va a fastidiar Puede ser el saraceno Estos ladies Que estaban desnudos Todavía Dos lanzas Ya pueden funcionar por ahí Debe destruir Los puestos a lanzas Estos Verdad Creo que no me da tiempo Hacer el ataque todavía Porque cuando quiera llegar La impedida Había Haz Dromons Y vas limpiando Todo el agua Faca Faca Vamos a hacer más cuatro Bueno, y ahora ya con Esto es otra historia Es importante que no perdamos el agua Porque si no Mi economía se va al Larete Vamos a seguir Otro castillo Bueno Vamos a seguir a por los castillos Del Del sarra Que me va a dar por saco Si no Vale Vamos Vamos Ladies Que es para hoy Vale Ya tengo esos ladies Casi full mejoras Vale Tengo que hacer esto Esto Tengo que hacer daño a la eco Vamos a atacar Tengo que hacer daño a la eco Faca Ahí bien Bien Faca Bien Vamos ya Tenemos que hacer daño en tierra Veamos al verde aquí haciendo tierra Eso es bueno Vamos a meter galonera Me tengo que mejorar los castillos Esta colina Tiene mi nombre Aquí en realidad las ecos Vamos 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 Vosotros aquí Venga Castillame Todos los castillos del celeste que veamos Al suelo Este castillo Bien 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 Vamos Vamos A ver Por aquí Hay un poquito De amor Por aquí También Estos que cojan El oro No Cominen Con el shift Uh Uh Next Azul que es El defensor De la zona Tiene que Castillo Por todos lados Verdad El que más me interesa Joder Como os he dicho Es al El que más me interesa Joder Como os he dicho Los latis a lo mejor no van ni tan mal Es decir No creo que vayan Una bola grande No la pueden matar Pero bueno Estamos haciendo mucho daño En la eco Y Faka Está haciendo muy buen trabajo ahí Bien 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 Me gusta Me gusta lo que veo ¿Dónde está la bola Que os Uff Resista Necesita Muchas mejoras Vamos a ir a por este castillo Los pinqueros estos Los mato Con los ojos cerrados Son mamelucos No me gusta Preparar Chau Chau Dios Los latis Dios 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 화 Ay Raydeando Raydeando El apoyo de los monjes Es importante Raydeamos por aquí Raydeamos por allí Que molesto Los puertos maravillosos Están quedándose sin eco Están quedándose sin eco Por aquí el verde está muy muerto Sí, sí, sí Esto es todo nuestro Esto es el 7 Es importante que el dravidico No llegue a lavardero No puede dar problemas eso Vamos a ayudar por aquí Vale, vámonos por aquí pues Pocholo Muchas gracias Pocholo Vamos a limpiar esto Le hemos matado un poco la eco Para que no pueda sacar mucho al lavardero Y ahora con los monjes yo creo que limpiamos todo esto A ver Tú conviertes ese, tú este, tú este, tú este, tú este, tú este, tú este Y ya está Yo creo que con eso ya estamos Por ahí viene, viene, viene Vienen los colores rojos Ahí está, esos elefantos rojitos Vámonos Let's go Y limpieza, eh Yo creo que skin mejor A lavardero no tiene mucha cosa esto Pero yo lo lanzapilla, ¿no? Ah, no, está bien ¿Cómo está este lado? Hace un rato que no miro por ahí Es que los piqueros estos no hacen nada, eh Turrum Turrum, turrum Vamos Esto lo subrimimos ya No creo que me hagane falta esa estrategia, la verdad Esto lo voy a mandar directos al castillo, de hecho Porque mientras avanzaemos Voy a destruir todo con los ladies Curarle, curarle Los elefantes lituanos, eh Legendarios En vez de la cosa que me van a hacer por aquí un ataque extraño Ahí, Faka está ahí liada en el agua contra el verde todavía El ejercito es complicado Bueno, la parte complicada entre comillas de manejar son los mojes O sea, que es lo único que tengo que cuidar El resto Vale, más recursos a Boreal Vamos a atacar el raíz de ese oro El castillo está a punto de caer Vamos a estar reparando Vaya, yo que... Uff Oh, la la Ah, bueno, mata a los cañones Eso me da tiempo, vale, perfecto Oh, vienen con todo ahí Ese me equivo Ya hemos ganado suficiente tiempo Hasta que Hasta que saque los cañones otra vez 170 de vida tienen los camellos del sarraceno Oh, my goodness Qué fuertes No, no voy a hacer eso No, aquí El de Cristo tiene que estar sin eco ya Oh, la la No, no voy a hacer eso Termina, recio Está chula, ya está Qué fuertes son los lituanos, por favor Bueno, los latis en general Estos caballitos son muy bestias Si los piquedores del vikingo lo mataba de tres golpes De fuera ¡Victoria! ¡Bueno equipo! Mira cómo, qué bonito Jeje Al azul es que Le hemos borrado muy pronto Mira el verde, ¿eh? Cómo se ha montado su basecita por ahí Con sus trampas de peces malayas 2.000 Madre 900 unidades se me han matado Mamacita 1450 el gris Digo, perdón, el gris El azul Para acá es que no tirelo Y el juego está mal Digo, perdón, el gris